Cada día tu mirada me domina más y más Y en tus ojos puedo ver que no me puedo equivocar Porque sé que si te quiero de verdad Me imagino tantas cosas cuando te miro pasar Todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que algún día tú comprenderás Tanto tiempo que escondimos sentimientos por temor Al rechazo que tú le causarás a mi corazón Pero ahora he decidido y me he llenado de valor De contarte mi obsesión y decirte de una vez Que soy un loco enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad Expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo Dejar esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera decirte lo que siento También mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder en tus labios Dejar ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Que soy un loco enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad De expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo Dejar esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera decirte lo que siento También mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder en tus labios Dejar ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Que soy un loco enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad De expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo Dejar esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Que soy un loco Que soy un loco enamorado de tus ojos Que soy un loco enamorado de tus ojos Esa morenita, de cara bonita, de ojitos preciosos, cuerpo angelical Es la consentida, dueña de mi vida, es lo que más quiero, mi amor ideal Si por ella fuera, yo le cumpliría, y la llevaría conmigo al altar Le haría un jacalito, allá en mi ranchito que está en Michoacán Ay morenita, cuánto te quiero Tus ojos negros, son mis desvelos Ay morenita, me traiste un ala, me vuelves loco Prenda del alma La marca Ay morenita, cuánto te quiero Tus ojos negros, son mis desvelos Ay morenita, me traiste un ala, me vuelves loco Prenda del alma Llegaste a mi vida Y yo, te amé Me hiciste una herida Y luego, te vas Te dejaste amar Y yo, te amé Me hiciste feliz Para qué, para qué ¿Y quién iba a pensar que alguien como tú me abandonara? ¿Y quién iba a creer que me dejes llorando? Así como si nada Así como si nada Sufriendo estoy Sufriendo estoy De veras se pudiera Hasta la vida diera A cambio de tu amor La marca La marca Llorando 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 Así como si nada Llorando 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 No puedo más Ya se secó mi llanto Se manchitó mi risa Que aún sigue mi dolor Llorar, 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 sufriendo estoy De veras se pudiera, hasta la vida diera a cambio de tu amor Hasta la vida diera a cambio de tu amor Si, 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 he sentido tu piel Me llene de placer, al estar junto a ti Si, si, he probado la miel Me llene de tu amor, cuando te hice mujer Hoy, hoy, que goce del amor No me importa el dolor, si te llego a perder Tu, me enseñaste a gozar, sin temor a llorar Te entregué mi pasión Si te llego a perder No me importa lo juro Pues te amo mujer Aunque bello es el mundo Siempre recordaré Cuando te hice mujer Pero si no te vas Siempre yo te amaré Sí, la marca Hoy, hoy, que goce del amor No me importa el dolor No me importa el dolor Si te llego a perder Tú, me enseñaste a gozar Sin temor a llorar Sin temor a llorar Te entregué mi pasión Si te llego a llorar Si te llego a perder No me importa lo juro Pues te amo mujer Aunque bello es el mundo Siempre recordaré Cuando te hice mujer Pero si no te vas Pero si no te vas Siempre yo te amaré Pero si no te vas Siempre yo te amaré Paso el tiempo pensando En que pudieras quererme Pudieras corresponderle A mi pobre corazón Yo sé que se te hace extraño Porque tan enamorado He quedado de ti Pero es que tú No sabes qué Que desde que te vi En ti vi algo muy especial Y es que vi en ti un ángel Un ángel Que me dijo ven a mí Y enamórate de mí Y es que vi en ti un ángel Un ángel Un ángel Ya no pude resistir Y ahora solo pienso en ti La marca La marca Un ángel Y es que vi en ti un ángel Y es que vi en ti un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Ya no pude resistir Y ahora solo pienso en ti Ya estoy cansado Cansado De sentirte tan falsa Y esto no tiene caso Un ángel Y no debes seguir Ya estoy cansado Cansado De sentirte tan falsa Y esto no tiene caso Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre esquinas Sin lograr convencerte Que me quieras Que me quieras A mí Siempre quieres ganar La partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy Puedes irte Ya no pienso seguir A tu lado Total Total ¿Qué más da? Si ayer Vivía sin ti Total ¿Qué más da? Si contigo Solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar Y reír Entonces La marca Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír No me gusta que presuman, tampoco ser presumido Me gusta vivir alegre y disfrutar con amigos Y con morritas muy bellas y con botellas de vino Este mundo es muy chiquito y no lo voy a negar Pero mientras viva y pueda, quiero mi vida gozar De baile en baile señores, vámonos a celebrar Este negocio es muy lindo, si lo sabes trabajar Debes tomar precauciones por lo que pueda pasar Pues nunca faltan los datos que un hueso quieran probar Y vámonos al Terrepaita La marca Me gusta vivir alegre, porque alegre es mi vida Por eso toca la banda, mis canciones preferidas Toquenme hablando claro y también la marianita Este negocio es muy lindo, si lo sabes trabajar Debes tomar precauciones por lo que pueda pasar Pues nunca faltan los datos que un hueso quieran probar Al compás de la tambora, me paso yo a retirar Y disfruten de la vida, mientras la puedan gozar Sin olvidar a la gente de Aguililla, Michoacán No podré amar jamás, desde que tú te alejaste El motivo no lo sé, el de tu tonta decisión Nos miramos con amor Y por supuesto respeto Y por eso estoy sufriendo Esta terrible decepción No podré amar jamás, siento que estoy convenado A vivir de mi pasado Y a seguir pensando en ti No podré amar jamás Siento que estoy desahuciado Y también desesperado Por no tenerte ya más La marca Ahora sigo recordando Cuántas cosas me decías Que también tú me querías Pero no podías amar A este pobre probador Que todo el día te recuerda Y que en las noches te sueña Soñando que volverás No podré amar jamás Siento que estoy desahuciado A vivir de mi pasado Y a seguir pensando en ti No podré amar jamás Siento que estoy desahuciado Siento que estoy desahuciado Y también desesperado Por no tenerte ya más Por no tenerte ya más Por no tenerte ya más Te amé Sobre todas Las cosas Y me fuiste infiel Pecadora Yo quise que fueras La reina El trono quebraste Tu sola No es posible Guardar muchos sueños En bolsillos rotos Ni cuando estos se van acabando Cambiarlos por otros Para que andas siempre a la deriva Viva en un mar de ilusiones Si lo sé Solo me quedaré Y llorando a montones Corazón Quiero no te ilusiones Con ningún amor Y que no creas Y que no creas que te están amando Si alguien no es trapeco Es que mucho me ha visto llorar Y a una que otra puede conmover Que ande siempre en la vida Tropiezo Fracaso Fracaso y fracaso Fracaso y fracaso Ni cuando estos se van acabando Ni cuando estos se van acabando Cambiarlos por otros Para que andas siempre a la deriva En un mar de ilusiones Si lo sé Solo me quedaré Y llorando a montones Corazón Quiero no te ilusiones Con ningún amor Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que retaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a mi vida Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que aún te quiero Más que a mi vida, más que a nada Cómo olvidar tu mirada Se me fue lo que yo más amaba Se me fue mi rayito de luz que alumbraba mi vida Cuando estaba triste Ya no escucho su voz infantil que me decía papá Cómo extraño tu risa, tus juegos y tus travesuras Que vacía hasta la casa hijo mío desde que no estás Te extraño tanto De mi vida se ha marchado la alegría Si supieras cuánto extraño Cuando tú entre mis brazos te dormías Vivir sin ti Es vivir mi vida sin ningún sentido Lo que hago, lo que amo, lo que vivo Hijo mío, siempre yo lo hice por ti Te extraño tanto En mi vida se ha marchado la alegría Si supieras Si supieras cuánto extraño Cuando tú entre mis brazos Cuando tú entre mis brazos te dormías Vivir sin ti Es vivir la vida sin ningún sentido Lo que hago, lo que amo, lo que vivo Hijo mío, siempre yo lo hice por ti Música Por estar contigo Dejé a mis amigos Y la vida que llevaba Intenté ser otro Porque el que yo era A ti no te gustaba Dejé los cigarros Dejé las mujeres Dejé las parrandas Y hoy que te has marchado Triste me doy cuenta Que no tengo nada Nada de amor Porque te llevaste Toditita mi alma Y nada Y nada de dinero Pues es el motivo Por el que te marchas Nada de amigos Porque por tu culpa Los abandoné Y nada de nada De lo que era mío Todo lo perdí Dejé los cigarros Dejé las mujeres Dejé las parrandas Y hoy que te has Y hoy que te has marchado Triste me doy cuenta Que no tengo Que no tengo nada Nada de amor Porque te llevaste Porque te llevaste Roditita mi alma Y nada de dinero Pues es el motivo Por el que te marchas Nada de amigos Porque por tu culpa Porque por tu culpa Los abandoné Y nada de nada De lo que era mío Todo lo perdí Lo perdí Gracias.